Ay, como lo escupieron, como lo ensuciaron, como lo ensuciaron Muchos buscan la fórmula del éxito Otros que los pongan en los créditos, obtener méritos Pero quien le canta fue a ese chico que no llegó a séptimo Que no le importa detener los pálpitos, de que no le entregue el dinero rápido Ellos oyen tus escritos y me han causado todos eruditos y eso también es válido Saber componer y que los dulces los valores porque ya son muchos años dando todo sin que nadie colabore Sé que tú te has perdido y que has perdido, amores Que la fama y el dinero eran que todo te mejore Pero es como resolver todo con un revólver Y creer que el tiempo se va a devolver y tus pecados se van a disolver Ya no hay marcha atrás, mi mente va a estar aislada como un fantasma Aprecio un alga atrás, no son solo palabras, no sé de dónde vendrás Pero de dónde vengo yo, la muerte está ahí detrás Así que quítate el disfraz Que ya sabemos que eres calle, pero por lo menos Agradece que los tuyos están bien y con el estómago lleno No suelte más veneno El arte no muere, está en el alma de todos los seres Está en tus palmas, son tus poderes No los cambies por placeres, por mujeres Porque arte es lo que eres El arte no muere Si no te pagan, no cantas Si no cantas, no te pagan El negocio es así Tú hagas lo que hagas Pero ese empresario Solo te ve como un muñeco No le importa lo que dices Quieres, le vendo repleto Al fin y al cabo, tú estás sonando ahora Todos quieren escucharte Van pagados en la emisora Con tu canción Cada cierto tiempo Pero los que tienen el talento Pero no los instrumentos Se quedan aquí abajo Envejeciendo lento Se van derrotados Ya cansados De que sus mejores rimas Se las ha llevado El viento Saludo a esos esclavos Ocho horas en un supermercado Atendiendo gente que no tienen el 1% De tus sentimientos Ni tu conocimiento Para ellos mi canción Y mi agradecimiento O decirme sin hablarme Que mi música no son temas Son momentos Que esto no abre las piernas Sino el entendimiento No soy Juan Pero sí pavimento El arte no muere Está en el alma de todos los seres Está en tus palmas Son tus poderes No los cambies por placeres Por mujeres Porque arte es lo que eres El arte no muere Y quien no quiere tener fanáticas Al principio Pero el sueño En toda carrera artística Pero Ruben vio A esas chicas plásticas Y prefirió salir A buscar América Víctor murió Abrazaba su guitarra Por la eterna guerra Aguenta el sistema Que desgarra El corazón de los cantores Poetas que les narran Las verdades más crudas A esta bella tierra Y yo Y yo